¡Fuera los Trujillo! ¡Fuera los Trujillo! Más de mil familias son amenazadas de ser desalojadas en el municipio de Llamasá por la señora Beba Nibar, quien dice ser familia del ex-ditador Rafael Leónidas Trujillo, manteniendo en desasosiega a los hogareños, por lo que se vieron obligados a realizar una protesta alrededor de las instalaciones del Palacio de Justicia de la provincia de Monteplata, momento en que el juez del Tribunal de Tierra conocía dicho caso. Nosotros hemos comenzado esta lucha y la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias porque no es posible que dos o tres personas, familias de criminales en este país que acabaron, derramaron, llenaron la tierra dominicana de sangre, vengan a querernos quitar de nuestro terreno. Todos los quesos sanguinarios le quitaron a este pueblo pasó al Estado. Hoy se vive en un Estado de zozobra en el municipio de Llamasá porque dos o tres charlatanes y sinvergüenzas como fueron la familia Trujillo ahí en Llamasá matando, ahorcando gente, quitándole mujeres a hombres serios y haciendo y deshaciendo. Hoy quieren tener el pueblo en zozobra. De su lado, Juana de la Cruz de la Cruz, abogado de la señora Trujillo, quien citó a 73 personas a los tribunales, dicho documento no estaba firmado ni sellado por un aguacil. Yo soy hija de Julián Nibar, los terrenos están a nombre de Julián Nibar. Cuando iban a hacer la escuela, yo tuve que dar la orden para hacer la escuela a los ingenieros, a la del mulo donde estaba el play. Recordamos que la ley 5785 que confisca y declara bienes nacionales o bienes del Estado todos los teneres, créditos, acciones y obligaciones que pertenecieron a Rafael Trujillo, a sus hijos, esposa, madre y otros familiares. La población le hace un llamado al presidente Danilo Medina que intervenga sobre la problemática que afecta 100% al municipio de Yamasá. Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro.